Nos encontramos en el sector de Sisama, kilómetro 17 del municipio de Esparta Atlántida, con el productor Moisés García, es un productor muy joven que afortunadamente ha estado trabajando con nosotros en los últimos tres años en el tema de arroz y vamos a tener alguna experiencia de los productos que él ha estado utilizando acá. Hola Moisés, buenos días, buenas tardes si se podría decir. ¿Qué producto utilizaste aquí de fertilizante foliar para el arroz? Como foliar yo tiré metalosato. Ok, ¿qué te parece el metalosato? Es un excelente producto porque ya lo hemos probado anteriormente y ha funcionado excelentemente. ¿Cuál fue tu rendimiento el año pasado al utilizar metalosato? En maíz nosotros usamos metalosato y nuestro rendimiento fue por manzana de 50 cargas. ¿Y en arroz? En arroz fue de 80. Ok, excelente. ¿Estás dispuesto a seguir utilizando metalosato? Siempre, sin duda. Ok, ¿esta parcelera tiene metalosato? ¿Las otras parcelas aún no lo tienen? ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. Excelente, te felicito porque a pesar de que sos un productor muy joven, tenés una vasta experiencia podría decir y te gusta utilizar buenos productos. Te felicito y primero Dios que todo va a salir bien en este ciclo. Metalosato. No, ya.